Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Y orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenes tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en un mundo mismo y no rendirse nunca más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Estamos aquí en Ecomedios AM1220, como todas las semanas. Hoy jueves, porque siempre estamos los miércoles de 21 a 22, pero con el partido de Boca de anoche, pasamos el programa para las 21, así que seguramente mucha gente que está en la radio, pero que tal vez el miércoles a esta hora no está escuchando, así que hoy podemos llegar a sumar nueva gente que nos va acompañando, así que le iremos contando de qué se trata este programa y este proyecto de Paradeportes. Paradeportes es el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Estamos con nuestro sitio web, paradeportes.com, con nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través del Facebook también de Paradeportes en este momento, como así también a través de ecomedios.com. Nos pueden acompañar en Paradeportes, que es la fanpage con más de 90.000 seguidores, ya 92.000 seguidores, más de 92.000 tenemos en Paradeportes.com, el Twitter, arroba Paradeportes, ok, y también el Instagram, Paradeportes. Tenemos mucho para contarles, así que aquí estamos con el equipo, con Andrés Pando, mi nombre Maxi Nobili, está Gerardo Subirata, como operador, Subirena, perdón, como operador, aquí es donde nos una gran mano como siempre, así que agradeciéndole a Gerardo. Y estamos aquí con Andrés, hoy parte del equipo, Joaquín Finati y Nicolás Carrizo, por temas de horarios no han podido estar, pero hicieron toda la producción, toda la preproducción, así que nos están seguramente escuchando. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Hola, Maxi, buenas noches. Bueno, acá estamos listos para brindarle a la gente toda la información del mundo, del deporte adaptado, con muchas novedades que hubo en la semana, buenas noticias para el deporte argentino, sobre todo. Una muy especial que tiene que ver con una deportista joven que está en lo más alto de un ranking mundial y con toda la información también de los distintos deportes que se desarrollaron durante la última semana. Así es, todo lo que ocurrió en la semana es todo lo que va a ocurrir también y tuvimos una actividad muy importante el sábado, porque aquellos que no nos conocen todavía, nosotros tenemos, además de Paradeportes como medio, tenemos la Fundación Paradeportes, Fundación Paradeportes, que avanza en lo que tiene que ver también con el desarrollo deportivo y gestionando y generando distintas actividades de diferentes deportes adaptados. Y una actividad que venimos desarrollando con el municipio de Pilar, con el área de inclusión de Pilar, es la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar. El 23 de febrero hicimos la primera de básquet adaptado, y el fin de semana, el sábado pasado, en el Estadio Ricardo Rusticucci de Pilar, un estadio nuevo, absolutamente techado y adaptado, hicimos la segunda edición de la Copa, pero esta vez de rugby adaptado, de 4 rugby, con la participación de cuatro equipos muy importantes. ¿Qué fueron? Sí, los cuatro mejores equipos del país de rugby adaptado. Así es, con esos cuatro equipos se armó el cuadrangular, fue un todos contra todos, y después en la final entre Caranchos y Dogos, Caranchos de Capital Federal salió campeón, Buitres le ganó la semifinal a Cilsa, Buenos Aires, y terminó tercero. Así que primer puesto para Caranchos, que le ganó 24 a 20 a Dogos, y Buitres, con Juan Fogo a la cabeza, 26 a 22 a Cilsa, Santa Fe. Tenemos una nota, porque ahora está en comunicación con nosotros, aquí en Paradeportes Radio, Emanuel Eguizamón. Emanuel Eguizamón es el técnico de la selección argentina de rugby adaptado, estuvo presente, obviamente, durante el fin de semana. Además, esta posibilidad de jugar este cuadrangular en el municipio de Pilar, permitió que los jugadores de la selección, que están distribuidos en estos cuatro equipos, pudieran hacer una concentración. Y se entrenaron el viernes a la tarde-noche, y el domingo a la mañana. Así que aprovecharon, de alguna manera, la posibilidad de juntarse por la Copa Fundación para Deportes, Inclusión Pilar, para que la selección argentina también tenga un poco más de rodaje. Vamos a hablar con Emanuel, para que nos cuente también, porque somos un programa muy didáctico, cómo se juega al rugby adaptado en este caso. No todo el mundo lo conoce, así que haremos ahí un poquito también de docencia con respecto a cómo se juega cada uno de los deportes adaptados de la Argentina. Por adaptado entendemos, todo aquel deporte que modificando una mínima regla, mantiene su esencia. ¿Se entendió? Todo aquel deporte que modificando una mínima regla mantiene su esencia. Ponemos un ejemplo muy claro que es el del tenis. Tenis de Gustavo Fernández, tenis adaptado, y el del potro. Se juega en la misma cancha, con la misma pelota, con el mismo puntaje, con la misma raqueta. La única diferencia que hay entre el tenis convencional y el tenis adaptado es que en el tenis adaptado puede haber hasta dos piques. Puede no haber ninguno, puede haber uno, y puede haber un segundo que incluso puede ser fuera de la cancha. Esa es la adaptación que tienen los deportes, algunos más, otros menos, y en el caso de rugby también, por supuesto, tienen las suyas. Pero vamos a saludar a Emanuel, Emanuel Eguizamón, entrenador de la selección argentina de rugby adaptado. ¿Cómo estás, Emanuel? Aquí Andrés Pando y Maxi Nobili te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, saludos a todos también ahí en el programa. Aquí estamos. Bueno, contanos un poquito desde tu lado. Hemos hecho un poco la introducción de lo que fue esta Copa Fundación para Deportes e Inclusión Pilar el sábado pasado con estos cuatro equipos, Caranchos, Buitres, Dogos y Silsa de Santa Fe, pero de tu visión de entrenador, cómo viste ese torneo, si encontraste nuevos valores, si viste el crecimiento de algún deportista, lo que fue la concentración, lo que se viene. Así que tenemos muchos temas para hablar con vos. Y aparte que nos cuentes, si querés, cómo se juega el rugby adaptado, como para arrancar. Dale, dale, perfecto. Bueno, primero que nada, la explicación que viste fue perfecta. Es así. O sea, todo el deporte lleva una adaptación, pero tiene que mantener esa esencia de lo que es en sí el deporte. El rugby sobre silla de ruedas se juega en una cancha de básquet y se juega cuatro versus cuatro. Lo que tiene de similar por ahí al rugby de 15 de campo es el tackle o el choque, el tackle en realidad, que sería el choque entre las sillas de ruedas. Eso también hace, como al igual que el rugby, el hecho del tackle es algo como bastante llamativo, ¿no? Imaginate cuando dos sillas hacen contacto luego de una trayectoria y se golpean ante el ruido. Bueno, y el movimiento de cada uno, la verdad que eso es como lo que más llama la atención. Así es el deporte. Los pases se puede dar tanto para adelante como para atrás. Lo que se hace es los in-goal, donde se realiza el try, se marcan en la línea final de la cancha de básquet, entonces llevan dos postes, en los cuales vos para poder hacer el try tenés que atravesar entre esos dos postes la línea final. Y eso sería un try y vale un punto. Luego el equipo que sufre este try, saca desde su propio in-goal, o sea, desde su línea final, inicia el juego hacia adentro de la cancha. Como te decía, el tackle es el contacto entre las sillas de ruedas. Y podemos decirlo así, una de las estrategias es recibir un jugador y lo que se busca es con los otros tres compañeros ir generando portinas similares a lo que son en el básquet, para ir avanzando y progresando en el terreno del juego para poder realizar el try, obviamente, al otro equipo en el in-goal contrario. ¿Qué tipo de jugadores son los que practican cuatrackby? ¿Cuáles son las lesiones que tienen los deportistas que hacen este deporte? Bueno, para poder jugar el rugby sobre sillas de ruedas, lo que tienen que tener es una afección en los cuatro miembros, una limitación en el movimiento. O en tres miembros, pero bastante tomada esa parte de la discapacidad. ¿Qué pasa? La mayoría son lesionados medulares, que de hecho son las personas que lo crearon, las personas con una lesión medular, a través de una lesión traumática o de nacimiento, fueron creando este deporte en Estados Unidos. Por ende, tiene que tener afectado ambas manos y ambas piernas. ¿Qué pasa? Luego una lesión, por ejemplo, traumática, las personas quedan cuadriplégicas y luego de la operación y la rehabilitación logran adquirir movilidad en los brazos, algunos logran tener un poco de control del tronco, flexión, extensión de muñecas, algunos, muy pocos, tienen algo de flexión de las manos. Pero así también, por ejemplo, tenemos un chico, Juan Herrera, que es de Roldán, que tiene una malformación congénita y él es cuadriomputado. Al tener afectado a los cuatro miembros, también puede jugar al deporte. Pero lo importante es eso, que tengan afectado a los cuatro miembros. ¿Esto por qué? Porque cuando un jugador comienza el deporte, se lo evalúa funcionalmente en base a los músculos que tienen activos o no, se le da como un hándicap. Entonces vos, con los cuatro jugadores, cuando ingresás a la cancha a competir, no podés superar los ocho puntos. O sea que cada jugador lleva el puntaje, vos lo sumás y no podés superar los ocho puntos. Esto en realidad no se hace para excluir, sino que, porque yo como entrenador quiero ganar. Si quiero ganar, por ahí pongo a los jugadores que más movilidad tienen y los que menos movilidad tienen no podrían jugar. Entonces esto hace que, si pongo a un jugador con mucha movilidad, también tengo que poner a un jugador con menos movilidad. Entonces eso hace que se empareje y que sea como más inclusivo el deporte, que puedan jugarlo todos. Estamos hablando con Emanuel Eguizamón, que es el entrenador de la selección argentina de rugby adaptado. Entonces, para resumir, rugby adaptado se juega en una cancha de básquet, cuatro contra cuatro, en silla de ruedas. Silla de ruedas no son las sillas de ruedas que uno ve en la calle, sino es una silla de ruedas. Son preparadas exclusivamente para el golpe. Exactamente. Como decimos el tacle, es el choque entre las sillas. Se juega con una pelota de volei, como bien decías. Además, el hecho de la dificultad que tienen o la falta de fuerza que pueden tener los jugadores en sus manos, el hecho de jugar con una pelota de volei, eso les facilita. Porque si tuviesen una de básquet o una de rugby, sería más complicado, ¿verdad? Exactamente. Porque, por ejemplo, un jugador al tener la pelota, tiene 10 segundos para poder avanzar hacia delante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda. Antes de los 10 segundos puede picar la pelota y sigue teniendo otros 10 segundos más para poder seguir avanzando. O pasarlo. Imaginate que picar una pelota balada sería bastante difícil de poder seguir el juego. Buenas noches, Emanuel. Y también es muy importante el tema de la posesión que tiene cada equipo en ataque para terminar su jugada. Esos 40 segundos de máximo que también requieren una gran influencia de la táctica, sobre todo, supongo, de los entrenadores para armar la jugada y tratar de llegar al try. Sí, del cual. Bueno, de hecho, hay 40 segundos de ataque, o sea que desde que vos sacás de tu línea de fondo o desde los laterales y un jugador toma la pelota dentro de la cancha, tenemos 40 segundos para atacar. ¿Qué es lo que aún más lo hace dinámico? Es que vos para, una vez que recibís la pelota, sobre todo si la recibís de tu campo defensivo, tienes solamente 12 segundos para poder pasar la mitad de la cancha. Entonces esto hace que esos primeros 12 segundos tienen que ser muy dinámicos y donde vos, con tu estrategia, obviamente, en base también a los jugadores que tenés, tenés que ir planificando cómo realizarlo. O sea, no es que podés cruzar mitad de cancha en 30 segundos. Eso también hace que sea muy dinámico el juego y no sea algo lento. Estamos hablando con Emanuel Guizamor, entrenador de la selección argentina de rugby adaptado. ¿Cómo viste la jornada del sábado? Porque fue el primer torneo de los distintos equipos previo al lanzamiento de la liga. Ya hablaremos un poquito de la nueva liga, podemos decir, ya de rugby adaptado. ¿Cómo viste el nivel de los equipos? ¿Y qué te pareció todo? Bueno, la verdad que primero que nada felicitamos a ustedes, a la fundación y al programa, porque la verdad que el torneo salió espectacular. No solamente por el hecho de poder lograr una primera competencia y todo este apoyo que ustedes nos están brindando, sino que también, nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo estamos buscando poder llegar a todas las provincias y poder formar un equipo de rugby sobre silla de ruedas en cada provincia para poder aún más ampliar la liga nacional. Y esto de que ustedes hayan podido realizar este torneo y hayan podido también difundirlo en vivo y en directo, inclusive todavía están cargados los partidos en la página, hacia todas las provincias, inclusive hacia todo el mundo, hace que a nosotros se nos abran puertas muy importantes para seguir trabajando este desarrollo. Así que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por eso. La organización salió muy bueno también. Los equipos estaban muy bien preparados. De hecho, nosotros venimos haciendo un seguimiento ya desde el año pasado y desde este año que han comenzado con una muy buena pretemporada en todos los deportes. Y la verdad que los partidos, a diferencia de otros años, han salido con una diferencia de puntos muy chica, por ahí a la que antes se veía. Y eso quiere decir que el nivel de todos los equipos está mejorando cada vez más. Entonces, esto hace que la competencia también sea mucho más fuerte. Y de hecho, nosotros como entrenadores y como seleccionadores de estos jugadores para el seleccionado nacional, también podamos aprovechar y tienen un nivel aún mayor todavía de competencia porque los jugadores van mejorando cada vez más. y también tienen un estímulo más de competencia que también nos sirve de preparativo, obviamente, para el próximo torneo que nosotros tenemos que es el para Panamericano Lima en agosto. Así que, la verdad que en grandes rasgos hemos visto un muy buen juego de todos los equipos, han sido muy parejos y bueno, hemos podido analizar también y de hecho dentro de ese análisis de los jugadores que ya estaban dentro de la selección nacional que nosotros tenemos una lista larga, podemos decir así, un plantel de 16 jugadores. También hemos podido incorporar un jugador nuevo también que es de Córdoba, que es Marcelo Uyuga, el cual, si bien ya lo veníamos siguiendo, pudimos ver un crecimiento muy grande desde el año pasado a hoy, que fue, o a este fin de semana, perdón, el sábado 6, que fue el primer torneo que tuvimos en este año. Así que, también, obviamente, quedamos muy contentos con ese desarrollo. Y el hecho también de sumar un torneo más a todo lo que es la Liga Argentina nos sirve muchísimo porque mientras más competencia tengamos, los niveles de cada equipo van a seguir mejorando cada vez más. Emanuel, ¿y cómo está Argentina a nivel panamericano, sobre todo teniendo en cuenta Brasil y Colombia, que son equipos más fuertes del rugby adaptado? Bueno, mirá, analizando un poco, bueno, ni hablar estadounidense, nada, ¿no es cierto? Que, bueno, son los padres del rugby en el mundo, de hecho se creó en Canadá, lo adaptó Estados Unidos y desde ahí se expandió al resto del mundo. Nosotros hoy en día, sacando Estados Unidos y Canadá, estaríamos en un tercer puesto entre, o sea, luego de Brasil, luego de Colombia, pero, bueno, tenemos la suerte también de estar trabajando en el desarrollo del rugby en toda la Argentina, entonces nosotros al poder conseguir una base de equipo y jugadores mucho más grande, nuestro nivel de juego va a ir creciendo. También debo decir que tampoco hay una diferencia abismal tampoco como la tenemos con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Pero bueno, lo que estamos trabajando es en esto y bueno, por ahí la ayuda de realizar el torneo como lo que está haciendo hoy en día para deportes también nos da la posibilidad de tener más competencia y que nuestros jugadores puedan ir elevando ese nivel. Nosotros creemos que de acá a Lima vamos a llegar con una muy buena preparación y con un muy buen nivel de todos los jugadores para esa competencia, así que yo te diría que hoy a nivel Sudamérica nos encontramos en una tercera posición, podemos decirlo así. ¿Y cuántos van a ser los clasificados para Tokio 2020? ¿Son dos y después está el repechaje? Exactamente. Inclusive, tengo entendido que es uno y después está el repechaje. Bien. El anterior tuvo, no digo la suerte, sino la posibilidad de Brasil que ser país organizador, clasificó también, entonces tuvimos tres equipos de la zona de América, podemos decirlo. Bien. Estamos hablando con Emanuel Evisamón, entrenador de la selección argentina de rugby adaptado, como decíamos recién, el fin de semana, el sábado, en el estadio Ricardo Rusticucci de Pilar, se realizó la segunda edición de la Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar, la primera de rugby adaptado, la primera edición del Sigo de Básquet y ahora fue la de rugby adaptado. Lo que sí, para anunciar, y ya lo haremos más oficial la semana que viene, es que la próxima Liga Argentina de rugby adaptado se va a llamar Liga Argentina Fundación para Deportes, cosa que nos orgullece también que todo el mundo del rugby adaptado haya aceptado, querido y acompañado también esta idea que por supuesto va a traer aparejado una comunicación mucho más fuerte en lo que tiene que ver con el día a día y con cada una de las jornadas y las ventanas y las fechas de la Liga Argentina y también de disputar una gran final, una gran final en noviembre en Pilar. Así que la Liga Argentina va a tener incluso estamos viendo de poder organizar una presentación de la Liga como corresponde, tener más ventanas y más fechas para poder jugar y cerrar el año en noviembre con una jornada como lo que ocurrió el fin de semana pero en Pilar con las semifinales y las finales de la Liga Argentina Fundación para Deportes de rugby adaptado. Sí, va a jugar exactamente. Obviamente más que contento con esto que acabas de anunciar porque la verdad que nos viene aparejando un montón de beneficio para el rugby y no solamente por ahí para los equipos y las personas que ya estamos dentro de este deporte sino también para las personas que también hoy en día no conocen el deporte y gracias a la comunicación de ustedes y gracias a Pilar también que bueno para lo que fue el torneo puso todas las instalaciones y que la verdad que son impresionantes son muy buenas y están muy bien adaptadas también que es algo que también es muy difícil de conseguir va a hacer que las personas que por ahí no conocen el deporte puedan empezar a interiorizarse a preguntar a decir bueno me gustaría poder jugar me gustaría poder armar un equipo acá y bueno todo esto es gracias también a esto que ustedes están realizando hoy en día así que bueno muchísimas gracias a ustedes felicitaciones también para toda la parte de dirigencia que estuvo trabajando para poder realizar esto Emanuel muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto las puertas de paradeportes como siempre y como nunca están abiertas para el racquet adaptado buenísimo te agradezco muchísimo saludo a todos ustedes saludo también a Joaquín que fue por ahí uno de los primeros contactos cuando fuimos a Toronto y que estuvimos muy contentos también por eso así que muchísimas gracias por el contacto abrazo grande Emanuel Emanuel Izamón el entrenador de la selección argentina de racquet adaptado ahí estuvieron el fin de semana Joaquín Finat y Andrés Pando en los relatos y comentarios muy bien la rompieron la rompieron ahí todo el día viendo todos los partidos así que pudimos transmitir a aquellas personas que quieran ver pueden si entran a la fanpage de paradeportes están todos los partidos con relatos y comentarios con streaming a tres cámaras la verdad que fue una gran producción lo que pudimos realizar junto con el municipio de Pilar el fin de semana le mandamos un saludo grande a Ramiro Jiménez que es el director general de inclusión de discapacidad de inclusión del municipio de Pilar también a Roberto Vieira quien trabaja con Ramiro y ha hecho un gran trabajo a Virginia también a todo el equipo a Carolina a todo el equipo de inclusión Pilar así que le mandamos un fuerte abrazo 21-24 estamos aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino el único programa dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad estuvimos hablando con Emanuel Eguizamón el entrenador de la selección argentina de racquet adaptado de este evento de este torneo de esta primera copa fundación para deportes inclusión Pilar que se realizó en Pilar justamente en el estadio Ricardo Rusticucci el sábado pasado y también anunciando que la próxima liga argentina de rugby se va a llamar liga argentina fundación para deportes de rugby adaptado esperemos poder hacer una gran presentación como corresponde y también comentar que la final la final final porque no tiene hoy una final el rugby se van jugando distintas fechas el que suba más puntos gana pero bueno es momento de armar una jornada final con todo lo que eso significa a nivel producción y detención también como para que el deporte tenga un ganador final y pueda recibir su trofeo sí siempre es importante sumar difusión y sumar competencia para los deportes y en este caso el rugby adaptado lo va a tener es un deporte muy atractivo para la gente muy intenso cualquiera puede pensar que por tener distintas condiciones al rugby tradicional va a ser más tranquilo pero no realmente tiene mucho ritmo mucha velocidad y se ven grandes jugadores así es la palabra de Andrés Pando bueno hablaste al principio del programa hiciste mención a una tenista a mucha información que vamos a dar te invito a que hagas la introducción y presentemos a nuestra segunda entrevistada del programa sí nosotros tenemos a Gustavo Fernández como referente del tenis adaptado en la Argentina Gustavo Fernández llegó al número uno del ranking mundial en este momento se encuentra en el segundo lugar pero la gran noticia esta semana fue la llegada de una chica argentina al primer lugar del ranking mundial junior de la ITF y estamos en comunicación con ella justamente con Nicole Ders le damos la bienvenida buenas noches Nicole ¿cómo estás? hola buenas noches ¿cómo están? bueno primero te queríamos preguntar ¿qué se siente ser la número uno del mundo? pasaron unas horas ¿caíste? ¿cómo estás en este momento con ese tema? bueno la verdad fue era algo como que yo ya tenía pensado ya había sacado cálculos y todo con el turno que participé igual es algo como que no caigo porque no sé es raro es como que ahora me habló mucha gente que no conocía se me está dando un lugar en un montón de medios de comunicación que antes no tenía me llegaron mensajes de felicitación era algo que nunca había vivido en tan gran cantidad bien ¿y te llegó por ejemplo un mensaje de Gusti Fernández? el otro día me llegó un mensaje de Gustavo felicitándome y alentándome a seguir ¿qué tal Nicole? ¿cómo estás? aquí Maxi Nobili nosotros te seguimos de quedar chiquitita casi así que acá para deportes siempre ahí con Nicole vos tuviste un crecimiento Nicole muy grande en los últimos dos años recuerdo algún Zúñiga hace tres años ibas avanzando pero de un torneo al otro tuviste un gran un gran salto de calidad tenístico y físico también uno te ve y ya te ve mucho más armada físicamente los brazos mucho más desarrollados aguantás mucho más los partidos y no solamente te destacás en los encuentros juniors sino también con mayores de hecho el último Zúñiga también ganaste tanto en juniors como en adultos ¿sentiste ese cambio? ¿qué fue lo que ocurrió en ese tiempito no tan lejano para que tuvieras este avance tan importante? Sí tenés razón en todo lo que dijiste del primer Zúñiga al último Zúñiga hubo un gran avance muy gran avance claramente lo alcancé con horas de entrenamiento sumadas antes yo perdía los primeros torneos perdía todos 6-0-5-0 y ahora como que ya trabo partidos a jugadoras más complicadas gano partidos más fáciles ahora capaz soy yo la que gana partidos 6-0-6-0 resultados más fáciles después otros partidos que se me se me complican más los saco adelante cosa que antes no podía y bueno todo eso es claramente una preparación física y mental y fui trabajando en estos años estamos hablando con Nicole Ders la nueva número uno del mundo de Junior el tenis adaptado de Junior sub 18 Junior te queda un añito ¿no? un añito y monedas dentro del me queda este año este añito así que voy ¿cómo te imaginás después ya meterte dentro del circuito de mayores? bueno yo siempre participé en el circuito de mayores pero bueno ahora es diferente porque nada más voy a participar ahí y es complicado hay otro nivel hay otras jugadoras es todo nuevo es como la vida adulta es como cambiar de la secundaria a la facultad es un avance y es un cambio en mi vida Nicole recién justamente hablabas de la secundaria y a ver para contarle a la gente vos vas al colegio y quiero que le cuentes a la gente cuántas horas por día entrenar entrenás y qué tuviste que resignar por el entrenamiento porque uno uno puede pensar bueno termina el colegio y se va de viaje a egresados ¿cómo es tu caso? bueno yo voy al colegio por las mañanas en realidad vivía a una doble escolaridad pero en mi colegio me permite saltar a la tarde para ir a entrenar que entreno durante el año cuando no hay vacaciones hago tres horas diarias y en el verano entreno de nueve de la mañana a cinco de la tarde con un descanso en el medio para almorzar y bueno sí tuve que resignar mi viaje de egresados porque estoy en el último año para salir a competir bien ¿le podés decir a tus compañeras y compañeros que te vayan a ver algún torneo afuera y cumplen el viaje todos juntos? estaría bueno justo estoy en Brasil y mis compañeros y mis compañeros se van a Brasil pero bueno yo estoy en una sintonía que ellos me van a estar y es cierto estamos hablando con Nicole Ders la argentina 17 años número uno del mundo junior si le tenés que explicar a la gente cuál es tu fuerte tenísticamente cuáles son los dos o tres puntos claves de tu juego bueno como que todavía no tengo un punto fuerte así bien marcado todavía soy bastante irregular es algo que estoy trabajando un montón para para mejorar claramente estoy trabajando mucho lo que sería la tensión por ahora me está saliendo bastante bien la tensión de ir a pegarla adelante en un pique y tragar más el juego tragarle más el juego al rival a principios jugaste el master junior juvenil en Francia tuviste esa primera experiencia y te fue bien qué significó representar estar ahí representando también al país en Francia bueno siempre es un gusto y un honor representar porque es un deporte que se representa uno representa a uno mismo y tener esas pequeñas oportunidades de representar al país es lo mejor que te puede pasar porque hay entre eso la presión extra que es decir no solo lo estoy haciendo por mí sino lo estoy haciendo para dejar una buena marca de mi país y mostrar el deporte que tiene mi país el buen deporte adaptado que hay en mi país y siempre está bueno representar Argentina es lo que más me gusta y este año tenemos los Panamericanos en Lima ¿lo tenés como objetivo estar ahí? ¿qué te imaginás que puede pasar en Perú? Sí yo tengo como objetivo casi seguro la participación y bueno como objetivo si juego sería obviamente demostrar un buen tenis y como resultado siempre es bueno una medalla sobre todo en doble que tenemos la posibilidad que lo trabajamos seguimos entrenando tenemos una posibilidad de medalla con mi compañera María Florencia muy bien Nicole muchas gracias por este contacto con Paradeportes Radio te felicitamos todo el equipo aquí con Nicolás Joaquín Andrés y yo también como siempre y bueno también un saludo a tu familia que por supuesto hace un soporte muy grande en tu vida y en tu carrera en particular así que a tus papás también mandales un fuerte abrazo de parte nuestra Vale muchísimas gracias a ustedes por difundir todo esto y por siempre estar ahí presente siempre estamos ahí en todos los deportes exactamente en todos los deportes y ahí estaremos Nicole muchas gracias y felicitaciones muchas gracias Nicol Ders pasó también por aquí para Deportes Radio Argentina tenista número uno del mundo en juniors 17 años bueno con su historia de vida jugando yendo al colegio todavía a la mañana viene al colegio que le permite pero siempre ha sido una muy buena estudiante Nicol así que le permite ahora poder dedicarse a la tarde a practicar más de tres horas por día y en el verano doble turno a full así que Nicol Ders una chica una rubia muy bonita así que ha aparecido en distintos programas de televisión también y bueno va a tener una carrera fantástica porque es perseverante porque es muy trabajadora y tiene dentro de lo que es ATA la zona que tiene tenis adaptado y la escuela de ATA también un gran respaldo de parte de todos los jugadores y sus compañeros así que también a toda la gente de ATA le mandamos un fuerte abrazo y felicitarlos una vez más por ese trabajo porque no solamente Nicol fue el número uno sino Antonella Paralón también que ahora se dedica al básquet pero fue el número uno del mundo Florencia Moreno como bien decía Nicol hoy está en el top 15 entre las mayores después bueno obviamente Gustavo Fernández pero no es el único Ezequiel Casco Agustín Ledesma son muchos los chicos Manuel Carasay son muchos los chicos también que van avanzando en el tenis adaptado de la República Argentina así que a Nicol le mandamos un fuerte saludo y la felicitamos y por supuesto Paradeportes va a seguir acompañando toda su carrera y su actividad vamos a ir al primer corte Gerardo primer corte de Paradeportes Radio aquí 21 a 35 estamos en Ecomedios nos pueden seguir a través de Ecomedios.com también a través de nuestra fanpage Paradeportes aquí estamos con Andrés Pando con Nicolás Carrizo con Joaquín Finat todo el equipo periodístico de Paradeportes el único programa el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ECHOHD.com 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 Conectate con nosotros Línea Directa 4 325 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos aquí por Ecomedios 1220, nos pueden seguir a través de ecomedios.com y también a través de la fanpage de Paradeportes. Estamos aquí con Andrés Pando, Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, todo el equipo periodístico. Le mandamos un fuerte abrazo a Carlos Lugano, también a Caro de León. Así que todo el equipo periodístico. Un gran saludo a toda la gente de Banco Ciudad y de GERI, a Juan Manuel Hoyos y a Marcelo Monserrat, que nos han acompañado durante la actividad del fin de semana. Así que a ellos muchísimas gracias. No es fácil la búsqueda de empresas que vayan acompañando en ningún lado, y más en este momento de la Argentina. Pero bueno, tanto Banco Ciudad como GERI nos han acompañado durante el fin de semana. Así que estamos muy agradecidos a Banco Ciudad y a GERI, a Juan Manuel y a Marcelo. GERI, una empresa muy comprometida con todo lo que tiene que ver el deporte en silla de ruedas. ¿Qué más tenemos, Andrés Pando? Bien, podemos contar que en este momento se está realizando una concentración de la selección de natación de FAECIR, la Federación Argentina de Deportes sobre silla de ruedas. empezaron ayer en el Senar, y van a estar hasta el sábado, con nadadores que tienen muchas chances de estar justamente en Lima 2019, que es el evento más importante que tenemos este año. En ese grupo está Daniela Jiménez, que fue campeona mundial en los 100 metros en estilo pecho, en la categoría S9, en México en el 2017, y que tiene el antecedente de haber sido muy importante en Toronto 2015, en los parapanamericanos, con dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Es una de las atletas argentinas a las que se les pone más fichas de cara a Lima, de cara a los próximos parapanamericanos. Daniela ha tenido una excelente actuación, de hecho fue la banderada en el cierre de los Juegos de Toronto 2015, pero permanentemente está ahí peleando cada uno de los podios, así que también ella y el resto del equipo argentino. ¿Ahí lo nombrás a todos? Sí, están Iñaki Basilov, Agustín Orellana, Facundo Arregui, Nicolás Nieto, Nicolás Rivero, Amilcar Guerra, Ariel Cuasi, Guillermo Marro, Santiago Senestro, Daniel Muñoz, Elian Centurión, Axel Daraio, Bruno Lemayre y Mariano Lombardi. Falta Lucas Poggi porque viene de una operación, se está recuperando y en tres semanas va a estar listo para volver a nadar. Bien, le mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo argentino de natación, siempre predispuestos y muy presentes en todo lo que es paradeportes, así que también los invitamos a todos a seguir todo lo que va ocurriendo durante estos días de concentración en el Senar con la natación. ¿Qué más tenemos? También hubo actividad en el Parc Anotaje, se realizó un preselectivo nacional en Tigre y quedaron ocho atletas confirmados para la segunda instancia, donde se confirmarán los seis que viajarán al Campeonato Sudamericano y luego al Panamericano de San Pablo. Los deportistas que quedaron confirmados en este grupo son Ariel Atamaniuk, Mariel Gracián y Marcos Domínguez, Nicolás Crosta, Lisandro Dietrich, Diego Jorge, Tomás Goriabufa y Mariano Turner. Ellos ocho quedaron confirmados para la segunda instancia en Parc Anotaje. Y así como en el Senar está la natación, también mañana se suma bochas, si las bochas, mañana viernes va a haber concentración de la selección argentina en el Senar, se van a quedar hasta el domingo, porque se viene el Open de Canadá del 28 de abril al 5 de mayo. Después vienen los Juegos Paraparicanos de Lima. ¿Quiénes van a estar convocados para mañana, de mañana al domingo, en el Senar? Distintas categorías. En la BC1, Ailén Flores y Maricio Ibargure. En la categoría BC2, Sebastián González, Jonathan Aquino y Luis Cristaldo. En la categoría BC3, Belén Ruiz, Estefanía Ferrando y Ángel Anzalas. Y en la BC4, José María Buso, Khalil Profiti y Diego Monserrat. Así que desde mañana hasta el domingo, la selección argentina de bochas va a estar concentrándose en el Senar. Se viene el Open de Canadá del 28 de abril al 5 de mayo y luego los Juegos Paraparicanos de Lima. Exactamente. También tuvimos actividad, pero no aquí en el Senar, sino en Europa, del básquet, porque comenzaron los playoffs por el título en Italia. Y el Briantea 84 de Verdun y Pérez, que es el principal favorito, ganó la ida en la Liga Italia, como decíamos. Fue victoria por 87 a 56 sobre Porto Torres con 20 puntos de Verdun. En la otra llave, Santo Estefano superó 59 a 56 a Mikachi Giulianova. Y este fin de semana se van a disputar las revanchas. También hubo presencia argentina en los playouts con Dinamo Lab, que perdió 58 a 62 con Varese, pese a los 9 puntos de Gómez. Y Sport Montelo también perdió, pese a los 22 puntos de Gavas, fue derrota ante Santa Lucía por 78 a 54. Bien, tenemos más información porque hubo jornada del Fútbol 5 para ciegos. Comenzaron los Juegos Parapade en el sur, los Juegos Parapade, donde compiten las provincias patagónicas, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Uchubut. Así que ahora en instantes, luego de la próxima nota que vamos a tener aquí en Paradeportes, vamos a seguir avanzando con todo esto. Estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y Paralímpico de la República Argentina, estamos habitualmente los miércoles de 21 a 22, pero como ayer jugó Boca, hoy estamos aquí en la previa de Rugby Champagne con Jorge Cicodicola. También estaremos ahí un ratito charlando con él, un poquito más contando lo que fue este torneo de rugby. Así que vamos a meter un poquito al rugby adaptado dentro de Rugby Champagne, un programa y un medio, el número uno del rugby de la República Argentina, con todo lo que tiene habitualmente. O sea, es impresionante porque el rugby tiene actividad de todas las categorías y de todos lados, en todo el país, y en Rugby Champagne toda la información permanentemente. Así que a Jorge también le mandamos un fuerte abrazo. Le agregeremos ahí en instantes, puntuales, seremos puntuales para su programa y estaremos un ratito acompañándolo, hablando justamente del rugby adaptado, de esta charla que tuvimos también con Emanuele Guizamón y de todo lo que se viene, contándole también alguna novedad. Bien. Bueno, todo tuyo. Bien. Vamos a hablar de atletismo. Este fin de semana, el sábado pasado, se realizó la primera fecha del campeonato metropolitano en el CENARD. Y entre los atletas convencionales también hubo participación de varios atletas con discapacidad, que son importantes, referentes en esta disciplina. Por ejemplo, ahí estuvo Janina Martínez, que es campeona paralímpica en Río 2016. Y vamos a hablar con Martín Arroyo, que es su entrenador. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va a todo el equipo de Paradeportes? ¿Cómo estás, Martín? Aquí te saludamos con Andrés Pando, aquí Maxi Nobili, también con Nicolás Carrizo y Joaquín Finat. Así que, bueno, un gusto saludarte. Igual. Igual, igual. Estar una vez más con todos ustedes. Así es, así es. Ha venido varias veces Martín al programa y hemos charlado. Así que acá te preguntábamos con Andrés, porque el sábado pasado, en el torneo que se disputó en el SANAR, Janina compitió en sus 100 metros, donde fue medalla, recordemos, medalla dorada, la única medalla dorada de la República Argentina durante los Juegos Paralímpicos de Río. Bueno, ganó su carrera, pero queríamos ver tu visión, tu opinión de cómo está Janina. El fin de semana, el sábado, va a competir también en los 200 metros. Y, bueno, ¿cómo viene esta preparación? Obviamente, pensando en Lima y con Janina ya pensando, por supuesto, en Tokio. Sí, sí, sí. Y, bueno, fue el primer torneo del año, hubo un rendimiento muy bueno, muy positivo, ya que se viene de una pretemporada un poco más larga que lo habitual, porque, bueno, como bien dijiste, está Lima. Y luego, después de 6, 7 semanas, tenemos el Mundial de Dubái, en donde, bueno, es un compromiso muy, muy grande, obviamente, para poder tener una clasificación más tranquila por ahí a lo mejor en Tokio. Pero, bueno, cada vez viene más difícil, es muy competitivo, y el roce que se dio a partir ahora del mes de abril es importante para empezar a fobiar a estos atletas que vienen con un buen ritmo. Y, por suerte, fue muy positivo la primera evaluación, podríamos decir. Martín, ¿qué cambió en la preparación de Janina después de Río? Teniendo en cuenta que quizás ahora en cada torneo internacional importante, uno está fijándose cómo es su actuación, poniendo fichas, a ver si puede traer alguna medalla para Argentina. ¿Cómo está en este momento y cómo es la proyección apuntando a Tokio? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí, se había cortado un poquito. Bueno, una de las cuestiones que por ahí cambia es que, bueno, obviamente que se va adquiriendo un poco más de confianza, se van cumpliendo años, el tema fuerza va cambiando mucho, ya han estado un poquito más grande y, bueno, van cambiando algunos temas a trabajar sobre la capacidad. En el tema flexibilidad viene más o menos parecido, en el tema fuerza va cambiando un poco, no va variando mucho, pero sí, cuestiones a poder trabajar para poder mantener un nivel que es alto, pero a la vez es exigente, más o menos como un poco reiterativo al principio, porque también los rivales vienen muy fuertes y todo el mundo se va preparando, obviamente, para lo que va a ser los billetes de 2020, para el fin de siglo del Juego Olímpico. ¿Cómo te imaginás el torneo de Lima, Martín? Bien, muy fuerte a Yanni, esperando también, obviamente, el Mundial para una puesta a punto, que va a ser un poquito más larga también, como muy parecida a la del 2015, pero la veo muy fuerte a Yanni, muy concentrada, muy, bueno, viene trabajando siempre de la misma manera, con esa actitud en cada entrenamiento y en cada día, porque entrena muy fuerte, con doble turno, como siempre, este, pero lo veo también, este, con sus oponentes también muy fuertes, este, con una brasileira muy, con, también con ganas de, de, de poder rebatir lo que pasó en Río 2016, este, y bueno, eso también nos motiva y, y, y nos da la, la posibilidad también de seguir teniendo ciertos roces también en América, pero es un Panamericano, creo que un poquito distinto, se viene hablando con la gente del comité, que, que va a haber, eh, muchas sorpresas también, y, y un nivel fuerte en América, este, que eso también fogea a, a muchos atletas que, que vienen a la par. Estamos hablando con Martín Arroyo, entrenador de Janina Martínez, Janina Martínez es la atleta argentina que ganó la única medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de Río en el 2016, Janina compitió el fin de semana, el sábado en el Senar, en los 100 metros, que fue la competencia en la que ganó la medalla dorada, este fin de semana se viene a los 200 metros, en Río estuvo a nada de ganar la medalla de bronce, recordás Martín, me imagino, con cierta frustración seguramente, porque estaba ahí cerquita de lograr un segundo podio, y se le escapó por, por nada. ¿Qué recuerdo tenés de, de Río, Martín? Eh, no, bueno, obviamente de Río el, el, el mejor, este, porque, bueno, no se pudo pedir más en el 100 metros, y en lo que fue la competencia en sí, en Jani, eh, bueno, obviamente que sí hubo un, un desgaste, y por ahí quedó un poquito el sabor amargo, un poco en 200 se, se estaba corriendo por abajo de esa marca, y, bueno, eh, si se corría en el tiempo que se, que se corría por ahí a lo mejor hubiese sido una medalla, que después al, al, al menos de un año, Janina logró demostrarlo en Londres, en el Mundial, eh, nuevamente como en el de Catar, y, y pudo estar de nuevo a nivel. Son carreras, este, Janina es un atleta con, con muchos mundiales, y con, y con Juegos Olímpicos, eh, al cual verdaderamente eso, eso tiene un gran peso, este, pero es un, es un atleta que, que bueno, que de varias carreras, eh, a ese nivel, eh, pudo demostrar que está a la, a la altura de las circunstancias, y ojalá que, que se llegue de la mejor manera, tanto el Panamericano como, como el Mundial, y o, bueno, y ojalá que un Juego Olímpico a ese nivel. Martín, yendo a la, a la competencia que va a tener el sábado, ¿cuál es el, el objetivo que tienen? ¿Hay alguna marca en especial? ¿O en este momento de la preparación buscás en otro aspecto? No, bueno, nosotros esperamos, verdaderamente sabemos, eh, en cuánto se puede llegar a correr, pero bueno, también hay un factor, eh, de clima, pero, eh, ojalá que, que estemos dentro de un, de un 30 largo, un 31 corto, más o menos, como para poder estar a, a, tiene que estar, Janina, en ese, en ese, en esa marca, porque está muy fuerte, eh, eh, sabemos de que puede haber, eh, a fin de mayo, Janina puede estar un poquito más, más fina para, para una prueba de 200, este, y un poquito más abajo de lo de 100, este, pero bueno, eh, a no asustarnos, a seguir trabajando, a no confiarse tampoco, y es un año muy largo este, eh, que, que se arrancó a, a fin de enero, prácticamente la pretemporada, pero a principios de febrero, porque termina a mediados de noviembre, es un, es un año muy largo, muy, muy, muy devastante para, para el atletismo, en este caso, en general, este, y que hay que manejarlo muy tranquilo, eh, que obviamente que, 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 tanto Janina como, como varios atletas, como, como estuvieron en tanto el último mundial y Juego Olímpico, eh, van a llegar muy bien. Martín, muchas gracias por este contacto con, para Deportes Radio, te mandamos un fuerte abrazo, y seguramente el sábado te estaremos viendo, allí, en el Senar, acompañándote a vos, y también a Janina, y a todos los atletas argentinos. Bueno, bueno, muchas, muchas gracias por, por el llamado, nos vemos el, el próximo sábado, eh, y bueno, y en las próximas competencias, como, como seguramente van a estar ahí. Así es. Así que, un abrazo para todos. Un abrazo grande para vos, Janina, y de toda la familia de Janina. Así será, serán dados. Hasta luego. Muchas gracias. Martín Arroyo pasó también por, para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive, para el Atlímpico Argentino. Así que hemos tenido tres notas muy importantes. Con, Emanuele Guizamón, el entrenador de la selección argentina de rugby adaptado. Con, Nicole Ders, Argentina, tenista, número uno del mundo juniors. Y ahora, con Martín Arroyo, nada menos que el entrenador de Janina Martínez, la única atleta argentina que ganó la medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de Río. Así que, hemos metido tres notas, muy importantes, con mucho contenido, muy interesante, de lo que dicen los deportistas y los entrenadores, como para aprender todavía más, y aprender, y que toda la gente que nos está escuchando, y que tal vez no tiene ni idea de qué se trata el deporte adaptado, el deporte para personas con discapacidad, poco a poco también se vaya metiendo en este mundo. Sí, justamente tres historias, además, importantes. La de los chicos del rugby adaptado, que juegan en silla de ruedas, Nicole Ders siguiendo los pasos de Gustavo Fernández en el circuito mundial, y Janina Martínez también, tratando de seguir representando al país en el máximo nivel, luego lo que fue su hazaña en Río 2016. Se viene rugby champán, ya con Jorge Cicodicola y todo el equipo, así que en unos minutitos ya le estamos dando el pase. Tenemos, a ver, vos qué tenías, qué te quedó. Sí, ya que estamos hablando de Janina Martínez, podemos recordar que en la primera fecha del campeonato metropolitano que se realizó el sábado pasado en el Senar, también hubo una gran actuación de Florencia Romero, en la categoría F11 en disco, que hizo un récord argentino con 30 metros 27, quebrando su propia marca que había logrado en marzo, que eran 28 metros 27, y con este registro fue subcampeona metropolitana de mayores. Una actuación muy importante para Florencia Romero, que recordamos es de Esquel, y fue cuarta en los parapanamericanos de Toronto 2015, y ahora apunta a mejorar esa actuación en Lima. Bien, hablamos con ella hace muy poquitito también, y hubo más información, hay más deportes, el fútbol 5 para CIO, se jugó la primera jornada de la zona NOA de la Liga Nacional en Córdoba, los guerreros de Municipalidad de Córdoba, los actuales campeones de la Liga, arrancaron con dos triunfos defendiendo el título, Guerreros B1, con gol de Eduardo Aguilar, le ganó a Fans Tiro de Salta, 1 a 0, no, perdón, Guerreros B le ganó 1 a 0 a Fans Tiro de Salta, Popeye le ganó 3 a 2 a la banda de Santiago del Estero, goles de Alejandro Mora, 2 y 1 de Héctor Choque, y la banda goles de Ramón Pajón y Matías Gómez. Después también los guerreros le ganaron 4 a 1 a Universidad de Tucumán con goles de Nahuel López, Gastón Gaviglio y 2 a Nicolás Vélez, el gol de Tucumán lo hizo Luis Miguel Díaz, Fans Tiro le ganó 1 a 0 a Popeye con gol de Gustavo Flores, y Guerreros en el último partido le ganó, Guerreros A le ganó a Guerreros B, 2 a 1, Guerreros A con 2 goles de Nico Vélez, y Guerreros 1 con gol de Eduardo Aguilar. Así que así se completó la primera fecha de la zona NOA de la Liga Nacional de Fútbol 5 para ciegos. Sí, también tenemos información de Remo con una concentración de la selección en Nordelta para preparar la regata internacional que se va a realizar en Gavirate, en Italia, en el mes de mayo. Después de esa competencia habrá dos Copas del Mundo en junio y julio, y en agosto mundial de Austria que reparte las primeras plazas para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Bien, y así vamos cerrando Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino, con Andrés Pando, mi nombre Maxi Nobili, también nos acompañaron Nicolás Carrizo, Joaquín Finat, un saludo a Carlos Lugano, a Carlos León, a Gerardo, nuestro operador, muchísimas gracias por la producción también, nos faltaban manos, así que nos dio una gran mano, efectivamente. Estamos ya, nos queda un minutito de programa. Quédense aquí en Ecomedios, también con Paradeportes, en paradeportes.com, en nuestras redes sociales, Paradeportes, el Facebook, el Twitter, arroba Paradeportes OK, el Instagram, Paradeportes, todos los días, a toda hora, información del deporte adaptado inclusivo y paralímpico de la República Argentina, y la semana que viene nos encontramos en nuestro día habitual, los miércoles de 21 a 22. Pero ahora, se queda Rugby Champagne con Jorge Cicodicola, y también algo de Paradeportes vamos a meter, así que nosotros nos vamos a quedar por acá, y cuando Jorge nos diga, vengan muchachos, venimos con Andrés Pandy y nos vamos a quedar un ratito hablando de Rugby Adaptado en Rugby Champagne con Jorge Cicodicola. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias a todos, y nos encontramos el próximo miércoles a las 21, aquí, en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino. Series 10 por どう en Paradeportes Radio, Gracias por ver el video.